¿Qué es la solución de los jóvenes en riesgo de exclusión social? Hola, mi nombre es Ezecite y llevo más de 15 años trabajando para empoderar a los jóvenes en riesgo de exclusión social a través de la asociación África Una. Creo firmemente en el trabajo en equipo y en la cooperación. Y ahora, más que nunca, debemos unirnos y trabajar y luchar contra las desigualdades sociales. Cooperar es la solución. Cooperar es la solución.